Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Malas noticias para Santos Laguna, este sábado su estrella y figura Brian Lozano sufrió una grave lesión en la práctica vespertina por lo que fue llevado de urgencias a un hospital para ser atendido, el club lagunero dio a conocer la noticia por medio de un comunicado de prensa donde explicaron que el delantero sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, la fractura implica que el charrua esté fuera de las canchas de menos de 6 meses, Brian Lozano se preparaba junto a sus compañeros en el TCM de cara al arranque de la apertura 2020 de la Liga MX, el próximo mes de julio, el club ya está trabajando para el que charrua se ha intervenido, aunque la sede de la operación está siendo analizada por la directiva, cabe destacar que Brian Lozano fue uno de los nombres que más ha sonado para abandonar el fútbol mexicano con miras a migrar al viejo continente, pero parece que el presente del examericanista se ha complicado, cuando la fractura sane, Brian Lozano deberá comenzar con la rehabilitación de su pierna, con un trabajo que consistirá en la recuperación funcional de la rodilla, y tu que opinas, crees que le pesa Santos Laguna esta baja, déjame tu opinión en la caja de comentarios.